Bueno, esperado, ya venía preparado, de hecho traigo el tiempo medido y me encuentro aquí con la novedad de que cambiaron el módulo de atención. Disculpe las molestias, pero la redistritación electoral generó algunos inconvenientes. Se debe a que, como ustedes saben, recientemente el Consejo General aprobó la nueva distritación que aplicará para el proceso electoral federal 2023-2024. El hecho es que muchos no se enteraron y la situación causó molestia entre algunos ciudadanos que perdieron la cita que tenían programada en alguno de los módulos cuya dirección cambió. No avisaron, no hay mayor información. De hecho, venir lanzando pasaje y venir hasta acá y no encontrarnos la información, pues no se vale, porque debieron haber avisado en la noticia. En ese sentido hubo afectación en dos módulos de atención ciudadana, específicamente el módulo 0706-51, que se encuentra en las oficinas de la propia Junta Distrital Ejecutiva 06, y también resultó afectado el módulo 0709-52. María Isabel Aguilar Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, reconoció las molestias que pudieron generarse. Sin embargo, la funcionaria precisó que, a quienes recientemente realizaron algún trámite, se les anticipó que la entrega de su identificación sería en los nuevos domicilios. Estos dos módulos ya están en su nuevo domicilio. En el caso del 0706-51, a partir del día 1 de septiembre, se ubica en el Boulevard Ángel Albino Corzo, número 138, Colonia José Castillo Tielemans, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Si bien es cierto que este es el domicilio oficial, la entrada está por la calle Vicente Guerrero, es decir, ustedes van rumbo a Chiapas de Corzo para ubicarlos, está la fuente de la diana, siguen como si fueran a Chiapas de Corzo, y está en una esquina prácticamente una farmacia del ahorro. Esa es la calle que les comento, Vicente Guerrero, por ahí dan vuelta y enseguida está el acceso al nuevo módulo de atención ciudadana. En el caso del módulo 0709-52, que es de tipo fijo adicional, se encuentra en el Boulevard Belisario Domínguez, número 2558, en la Colonia Villa del Río, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para más referencias, frente a la Facultad de Informática de la UNACH. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!